Ya en el mar, durante algún tiempo no pueden sumergirse y permanecen en la superficie donde son devoradas por aves marinas o por peces. Las tocas que sobreviven se sumencen e inician su migración hacia zonas ricas en alimentos, pero continúan siendo muchos los desferradores que las acechan y devoran. En la playa de Aniglación, sin embargo, es donde las tortugas son más vulnerables a los ataques, tanto si se trata de adultos como de crías o de huevos. Debido a la errónea pero desfundida creencia sobre las propiedades afrodisíacas de los huevos de tortuga marina, estos han sufrido una intensa depredación por parte del hombre. Es a partir de la temporada 1984-1985, cuando autoridades federales y estatales, con la ayuda de una dependencia de la ONU y un organismo estadounidense, emprenden el salvamiento de la tortuga en las costas luchoarcanas. Los trabajos de conservación se concentran en las playas de Colola, Maruata, Chimapa y Motín de Loro, principales playas de anilación de la tortuga negra, y en Mexiquillo, principal playa de anilamiento de la tortuga laura. La mayoría de estas playas son de difícil acceso y están separadas entre tipos de distancias considerables. En las playas de Colola, Maruata, Chimapa, Motín de Loro y Mexiquillo, se instalaron viveros para la protección de los huevos. Allí, los huevos depositados por las tortugas fuera de las zonas designadas para anilos naturales, se trasladan a los viveros para ser colocados en excavaciones artificiales que son un duplicado fiel de las cámaras de anilos excavadas por las tortugas. Se levantaron campamentos para albergar a los universitarios participantes y para el personal de vitilancia de la Secretaría de Marina. La extensión de las áreas asignadas a la protección de nidos naturales se incrementó en 1985. El saqueo de nidos naturales se eliminó con éxito en Colola y en Chimapa. El saqueo de nidos naturales se eliminó con éxito en el interior de la Secretaría de Marina.